La democracia real constantemente ha habido un plan de manejo que no obstante un asiento solo en el Parlamento, nos ha presentado diferentes propuestas de ley, entre otras, es una de defensa propia, nos ha habido también con el crime alert, nos ha habido diferentes sugerencias, también nos ha habido también con prioridad para lo que se trata de si hay cierto fondo y también si hay un cuerpo policial, como si hay ciertas personas que se limitan en cantidad, luego por lo que hay una mejor forma para poner más personas arriba a calle, no para sentirse el control del tráfico, pero para el pueblo tiene una seguridad, una confianza, con la policía que se sienta que se sienta a vigilar y malestar, y también invertir más placas en inteligencia para prevenir la criminalidad. Al final de hoy, vi varios viajes, no puedo imaginar mi mes con personas de un día para otro, pensamos en atracar un lugar, hubo viajes, no es un crimen organizado, grupos que se encuentran, hay un hombre que se encuentran aquí, y en todo caso, también nos ha habido diferentes propuestas de ley para adresar esto de una manera más holística, desde otro ángulo, para que hubo gente que se encuentran en un círculo difícil de debe, y quizás nunca hubo en la vida ni pensamos que hubo un crimen de chiquito, pero no es un crimen que se forzó. Y también nos ha dicho que hubo personas que, por ejemplo, durante el año que nosotros no conocemos un beso, un salario que no tenemos más de un lugar de atracar o embargar el salario, pero sobre el mes de la vida, en la Holanda no introduzimos, en la Aruba no introduzimos, y hubo gente que es un gran esfuerzo, y hubo gente que hubo casi 50% de las fuerzas laborales, no está arriba más que 2.300 dólares en casa para la luna, para que después se los embargamos, y hubo gente que está arriba, y hubo gente que hubo a 1000, 200 dólares en casa, y hubo gente que hubo gente que hubo 1 de las 2 de las que hubo. Entonces, tú habías de una situación de pobreza, que prácticamente la ley no más, que la fuerza de la persona en casa, y así que, pregunta, no intento de cometer criminalidade chiquita. Entonces, hubo gente que hubo un país avanzado en 2.200, aquí en Aruba. Entonces, tú habíste que hubo usted, una propuesta de ley para introducir una ley para salvaguardar, es bastante mínimo, pero hay un acuerdo del gobierno más que indica que si hay un mínimo de 2.600 para el alumno como un adulto que tiene 12 años, que hay que sobrevivir en la economía aquí, y eso es así que promete que el riesgo de aumentar en el país de Aruba. Entonces, esta cosa concreta que no se viene con él, lamentablemente no se ha venido con diferentes propuestas, no se tiene un plan para combatir la criminalidad, es que no tiene tres años, que está en el gobierno y no puede presentar ningún plan para combatir la criminalidad, y ahora, para el último, tiene un atraco en la orden del día y no tiene un atraco, pero para varios años acaba que está en el mando, entonces no puede tirar culpa del gobierno anterior más, que aún no presenta un plan para combatir la criminalidad. Entonces, está de lamentar y en todo caso, vamos a ver lo que el pueblo está diciendo, y ahora vamos a ver el pueblo, el pueblo está en el lugar, y está en el lugar de atacar, de una casa, de una negociación, de una propiedad, de una auto, sin apreciar, de una rueda, de una rueda, de una rueda y de una rueda. Entonces, todavía no tenemos que haber la banca, lo vi bien, lo que es muy innecesivamente.